Bienvenido a este tu programa Pedro y los 11. Vamos a hablar de un tema que llena conferencias, que la gente le encanta. Somos curiosos por naturaleza, ¿verdad? El tema de hoy es sanando a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? Ya para todos mis asiguos lectores de la Escritura, saben que lo estoy sacando de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Hechos 10.38, donde San Pedro básicamente describe el ministerio de Jesús diciendo que Jesús pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? Nos vamos a 1 Juan 3.8 y te dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ha venido a deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Ahí se fue más extremo, ahí describió el ministerio de Jesús como deshacer la obra que Satanás ha logrado en la historia. ¿Qué está pasando con esto? Mientras sigamos pensando, especialmente en ambientes intelectuales, que esto es algo simbólico, que Satanás sí obra en la historia, pero todo es tras bastidores, que la maldad... Tenemos que escuchar las cosas que a veces vienen de los labios de la gente que saben. Ha llegado un punto en que ya no se cree en el diablo, ya es como si no existiera. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. A veces nos vamos en nuestras lucubraciones teológicas y se nos olvida que si sacamos los exorcismos y sacamos la lucha frontal y abierta que Jesús llevaba con los demonios, nos quedamos sin evangelio. Sí, se nos reduce el Nuevo Testamento, nos quedamos con un paquín, como decía, ¿verdad? Un sacerdote famoso. La realidad, hermano y hermana que me escuchas, es que esta batalla sigue, estuvo, está y estará, pero por alguna razón, en estos tiempos parecería que Satanás está obrando más abiertamente en la historia. ¿Verdad? Bien curioso, la segunda carta de los tesalonicenses habla de que en algún punto, como que al fin de los tiempos, se irá el que detiene el ministerio del mal, ¿verdad? Se quitará el que está deteniendo el ministerio del mal y ahí el mal se comenzará a manifestar. Yo no sé, porque San Pablo no dice, pero sí San Pablo dice que los tesalonicenses sabían. Por favor, si hay un tesalonicense que quede entre la audiencia, denos una llamada para saber. Pero lo cierto es que preguntándole a muchas personas conocedores del tema, atribuyen esta actuación abierta de las fuerzas malignas, diabólicas, ¿verdad? Tal vez a un retroceso del cristianismo en la sociedad. Si te fijas, el cristianismo está sacado, se está sacando poco a poco, inteligentemente, calculadamente, el cristianismo está siendo sacado de los gobiernos, de los países, incluso sacado de la historia. Sociedades y civilizaciones que tienen orígenes cristianos, hoy se está borrando eso de la historia, todo lo que tenga algo que ver con Cristo, pronto, no va a ser permitido. Así que, hermano, hermana que me escuchas, los que saben, atribuyen ese retroceso, ¿verdad? Como quien dice de los valores cristianos, eso está llevando a una manifestación más abierta, más abierta de las fuerzas del enemigo. Yo estuve hablando hace poco, ¿verdad?, con un amigo exorcista, un sacerdote, que es el exorcista nombrado por el obispo en su diócesis, y él me comentaba cómo cada diócesis, ¿verdad?, cada diócesis tiene que tener un exorcista, un exorcista que lo preparan, ¿verdad?, que lo preparan específicamente para eso. Cuando esas señales se están dando dentro de la iglesia, ¿quiere decir que algo está pasando? Yo te digo la verdad, yo que estoy trabajando en retiros, como quien dice en la infantería, no es lo mismo estar acá que estar en el campo de batalla donde las balas le cruzan a uno por la cabeza, ¿verdad? Estoy viendo unas cosas que yo no te las voy a contar aquí porque quiero que tú duermas esta noche, este programa es para traerte paz, ¿verdad?, no es para que tú pierdas el sueño. Pero en medio de oraciones profundas están ocurriendo cosas que asustan, que son alarmantes. Y mientras sigamos pensando que todo esto es patológico, que todo esto son enfermedades mentales, cuidado, cuidado porque, ¿sabes qué? Tú no puedes luchar contra un enemigo si primero no aceptas que existe y que obra y que tiene cierto poder. Entonces, si no aceptamos la existencia y la actuación del enemigo, no podemos luchar contra él. Y a veces ahí es que nos ganan la batalla, eso es exactamente lo que quiere Satanás, que no creamos en él. Hay muchas cosas que por desconocimiento la gente sigue haciendo, especialmente los jóvenes. Están vendiendo remedios mágicos y sobrenaturales para entrar a un campo espiritual. Y eso es Satanás disfrazado de ángel de luz. Personas que siguen asistiendo a los brujos. Oiga, usted no cambie el canal, usted no está en Discovery Channel, ¿sabe? Esto son cosas que están pasando en la calle. A lo mejor donde tú estás, esto no está ocurriendo, pero de alguna manera nos afecta a todos, ¿verdad? Sí, personas que van a misa, pero van al brujo, van al santero, le siguen leyendo la mano, las cartas. Los jóvenes siguen probando con la ouija. Mire, eso no es un juguete. Eso es un instrumento de Satanás para abrir portales a cosas que usted desconocen. El jueguito de los lápices, que sí, Charlie, Charlie, tantas estrategias que hay allá afuera. La astrología, la adivinación, todo eso, mentalistas, nueva era. Dime, ¿de qué manera te lo están pintando a ti? Todo aquello que quiere accesar, accesar algo sobrenatural. Si no estás de la mano de Jesucristo, te estás metiendo en el terreno de Satanás. Hace algún tiempo, una chica me decía, no, me voy de aquí porque ya yo conozco esto. Y yo le decía, ¿qué conoces? Sí, sí, ya yo conozco esto, pero Dios no es el único Dios. Yo estoy ahora mismo aprendiendo de energías, y que si los chakras, y que si todas estas cosas. Pero cuando se hablaba de Dios, lo que ella experimentaba era una repulsión, un nerviosismo. Era que ella no se podía estar tranquila donde se estaba manifestando Dios. Y ahí está una señal de que es algo totalmente satánico. Y todos nos lo venden como algo espiritual. Sí, espiritual. Lo que no te están diciendo es que es satánico. Imagínate esto. Hay una guerra espiritual, ¿verdad? Hay dos bandos que están peleando. Esos bandos tienen su poder, sus armas. Y tú y yo salimos como dos ovejitas desnudas a correr por en el medio del campo de batalla. ¿Qué tú crees que va a pasar? Donde hay una pelea de, mire, entrar al campo espiritual, donde hay seres más poderosos que usted, que dice la Escritura, los ángeles nos superan en poder, ¿verdad? Pensando en bobería y en tontería, y pensando que usted de alguna manera va a poder controlar esa fuerza oscura. Eso es una locura. Eso es cosa de loco. Y esas cosas pasan. Hermanos, hermanas, que me escuchas, a mí me encanta la ciencia ficción. Yo siempre, en mi casa, a mis hijos, a los jóvenes, y muchas películas de horror, hay unas películas que yo no veo. Esas películas de posesiones, de espíritu, yo no veo nada de eso. Porque, ¿sabe qué? Yo sé que eso no es ficción. Hermanos, hermanas, que me escuchas, Entonces, hay una manera que Jesús nos da en la Escritura. En Mateo 12, ¿verdad? Mateo 12, 43, Jesús nos habla de un caso específico. Jesús era el exorcista por excelencia. Jesús es la encarnación de Dios. Es el Dios encarnado. Jesús era el que, Esos exorcismos instantáneos, ¿verdad? No lo podían ver. Donde entraba Jesús, lo malo salía. Y Él nos dio en la Escritura como unas claves bien importantes. Jesús habla de la casa vacía, ¿verdad? Recogida y ordenada, barrida y ordenada. Y Jesús, eso nos lo da en Mateo 12, 43. Mira lo que dice Jesús, y ponle mente a esto. Dice, cuando se saca un demonio, Ese demonio va a vagar por lugares áridos, ¿verdad? Por los desiertos. Antes se pensaba que los desiertos estaban llenos de demonios. Y ese demonio piensa para sí mismo, Regresaré a mi casa. ¿Sí? Regresaré a mi casa. Y dice que va y se asoma, Y dice que la encuentra, Esta palabra, escúchala bien, Desocupada. Desocupada. La encuentra desocupada, barrida, limpiecita, ordenada. Eso es como una invitación, ¿verdad? Eso es como ese cuarto de hotel cuando tú entraste y estaba limpiecito. Ah, qué rico, te invita, ¿verdad? Entonces dice que ese demonio piensa para sí mismo. Va y busca siete más y regresa. En la escritura del siete es plenitud, totalidad. Esa persona queda ahora plena y totalmente endemoniada. Y tú te estarás diciendo, pero ¿de qué está hablando, Pedro? Sencillo. Tú no has visto una persona que ha salido de los vicios. Una persona que ha salido de un problema. Una persona que ha salido de la pornografía. Una persona que ha salido del alcohol, de la droga. Si no se llena, cuando recae, es peor. Es mucho peor. Dice, entonces, esa persona queda peor de lo que estaba antes. ¿Qué te está diciendo el Señor con esto? El Señor te está diciendo que allá afuera las vasijas no se quedan vacías por mucho tiempo. Tu casa, si tú la tienes desocupada en este momento, prepárate. Porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La única manera, el único antídoto, la única protección real que tú tienes contra Satanás es llenarte de Dios. Es que tu casa no esté vacía. Que no sigas desocupado. Como dice la Escritura, que tú permitas que ese hombre fuerte se instale en tu casa. Aquel que no puede nadie atarlo. Aquel que nadie puede dominarlo. Para entonces repartirse tus pertenencias. ¿Sabes quién es ese? El Espíritu Santo. Claro que Satanás está avanzando. Si, cuando tú le hablas a la gente, incluso muchos bautizados no tienen ni idea de esto. Andamos jugando y coqueteando con cosas que directamente nos están llevando a las garras de Satanás. ¿Sabes qué? Yo quiero que tú comiences a buscar en este momento. Yo quiero que tú comiences a buscar cómo tú vas a permitir que el Espíritu Santo te llene. Oye, no empieces a empujar a tus hijos, a empujar a tu esposa, a tu esposa. El reino de Dios no es de empujar. Yo siempre le digo esto a mis jóvenes. El reinado de Jesucristo no es de empujar a nadie. Esto es de alar. Tú tienes que ir primero. Dice, busque el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el primer paso lo tienes que dar tú. A mí me llaman, señora, señora, yo no sé qué va a pasar con mi hermano Pedro. Como si yo fuera a sacar un conejo de un sombrero, ¿verdad? Y señor, ¿usted viene a misa? No, ¿hace cuánto no se confesa? Ah, yo no creo en eso. Es que usted está esperando. Mire, le está pidiendo pera al olmo. Si usted está lejos de Dios, los hijos no son lo que tú le dices que sean. Los hijos son lo que tú eres. Comienza a llenarte tú. En este momento, piensa que tú tienes que permitir que el Espíritu Santo ocupe tu casa. Sí, cuando Él entra, cuando Él hace morada en ti, solo entonces todas esas cosas que no son de Dios comienzan a salir. Dice San Juan que la luz y la tiniebla no pueden coexistir. A la que tú te llenas de Dios, a la que el Espíritu Santo, el que te lleva a toda verde del paráclito, comienza a mostrarte. Las cosas que no son de Dios. Comienza a iluminar situaciones en tu vida que no te están llevando a Dios. Comienza a decirte que esas cosas que tú tienes guindadas en las paredes, que los elefantes son mirando para afuera, que si esto, que si el otro, tantas tonterías que compramos en la calle. Y están diciendo, ¿sabes qué? Esto no es de nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura cristiana. Nosotros no creemos en eso. Nosotros no le rendimos culto a los ángeles. El Espíritu Santo, si tú te dejas llenar por él, comienza a indicarte todas esas cosas. Mire, tenemos que dejar de ser ya casa desocupada, barrida y ordenada. Hay personas que parecen que en su corazón tienen como un letrero que dice, welcome devil, bienvenido diablito. ¿Sí? Hay gente que parece que andan llamándolo por ahí. Yo hago ese chiste, yo no sé cómo llaman a las gallinas en su país, pero en mi país hacen pi, 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 pi. Hay gente que anda así por la vía, diablito, diablito, diablito. Usted es una casa atractiva. Usted está jugando con fuego. Vamos a olvidarnos de todo eso. Y vamos a pedir Espíritu Santo. El único que nos puede inmunizar contra la acechanza del enemigo. No te retires, porque venimos a hacer una oración. Y esta de hoy, no te la quieres perder. Bienvenido de vuelta a este es tu programa, Pedro y los Once. Hoy hemos estado hablando de sanando a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? Hechos de los apóstoles 10, 38. Decía un profesor muy querido que en paz descansa, el padre Félix, que él daba conferencias del amor de Dios, él daba conferencias de cosas bien interesantes. Usted dice que a veces no ha llegado a nadie, pero daba una conferencia del diablo y eso se llenaba en los auditorios. Sí, nuestra curiosidad, ¿verdad? Cómo el ser humano de alguna manera parece, o pienso yo que porque somos trascendentes buscamos lo sobrenatural, pero el problema es cuando comenzamos a buscar esas cosas sobrenaturales o las dejamos actuar en nuestra vida sin Cristo, sin el que realmente nos cuida, sin nuestro pastor, sin el que nos puede hacer navegar por esas aguas desconocidas, sin que nada malo nos ocurra. Fíjate, la gente piensa que esto de la evangelización es algo como color de rosas, ¿verdad? Y no se da cuenta que expandir el reinado de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo salió a predicar el reino de Dios, pero este reino no está desocupado. No, expandir el reino de Dios, eso implica quitárselo a alguien más. Dice la palabra de Dios que Satanás le dijo a Jesús, mira, mira todos esos reinos y le enseñó los reinos de la tierra, a mí me han sido dados, ¿verdad? Quiere decir que la lucha del cristiano, como dice San Pablo, no es contra carne ni sangre realmente, es contra ejércitos, legiones, potestades, organizadas de Satanás. Sí, bien organizadas. Satanás no echa a Satanás. Bersebú no echa a Bersebú. Fíjate, el día que nosotros los católicos seamos la mitad del organizado y del obediente que son esos diablitos, ese día Jesucristo vuelve y se acabaron los problemas. Sí, nosotros nos las pasamos peleando unos con otros. Y dice la palabra de Dios que los demonios son organizados, no fallan. Uno no saca al otro y nosotros nos pasamos sacando al hermano cada rato. Claro, Juan capítulo 10, ¿verdad? ¿Cuál es la misión del lobo? Dispersar las ovejas, dividirnos, causar divisiones entre nosotros. Mira todas las maneras y estrategias que utiliza Satanás y a veces no las vemos. Hoy hemos hablado de unas manifestaciones mucho más visibles que están ocurriendo. Le doy un reportaje hace poco de un sacerdote que pidió quedar en el anonimato porque él sabía cómo se veían estas cosas y sabía a lo mejor que no iba a ser mirado de la misma manera por decir esto. Pero ese sacerdote contaba en esta entrevista que había un problema serio donde él estaba porque estaba celebrando misa y en las celebraciones personas se torcían, comenzaban a reírse, caían, espumean. Cosas que tú dices que son de película. Seguro. Hermano, hermana que me escuchas, yo quiero que tú estés bien consciente de que tú como bautizado, de que todo católico se está enfrentando a las fuerzas del mal. Que esto no era un ministerio exclusivo de Jesús. La mayor parte, o una gran parte, no la mayor, pero una gran parte del ministerio de Jesús era un ministerio de luchar directamente contra Satanás. Y mira si esto es cierto, que en la conclusión del Evangelio de Marcos, cuando Jesús le da la instrucción a los discípulos y le dice, estas señales acompañarán a los que creen, la primera cosa que les manda es que en mi nombre echarán fuera demonios. Sí. Cuando tú das paso hacia adelante en Cristo Jesús, lleno del poder de Dios, tú estás haciendo retroceder al demonio. Hoy yo he querido traerte un pasaje de la Biblia, que es Mateo 12, capítulo 43, y es el pasaje donde dice que si tú estás como una casa desocupada, vacía, si tú eres una casa barrida y ordenada, lista y preparada, tú estás invitando a Satanás a que vuelva donde te. Sí, yo lo he visto muchas veces. Conozco un caso de un joven que su papá gastó todo lo que tenía. Gastó todo lo que tenía para poder sacarlo de la droga. Le limpiaba la sangre, le filtraba la sangre, lo arreglaba, salía otra vez, salía otra vez, salía. No pudo. Murió ese padre en el intento. Porque de nada vale sacar la droga de las venas. De nada vale sacar el alcohol de las venas. De nada vale sacar el cristalmez de tu sistema. De nada vale sacar la pornografía. Si tú no te llenas. Si tú sigues permaneciendo como una casa desocupada, vacía, ordenada. Mira, personas que han sido ocupadas por estos demonios, personas que tal vez literalmente han sido ocupadas por estos demonios, ya no les basta estar a distancia de Cristo. Dice la palabra de Dios que de María Magdalena se sacaron siete demonios. Esa mujer realmente estaba poseída. La totalidad, la plenitud de Satanás estaba en ella. Y fue la testigo de la resurrección. Ella quedó como monumento de lo que Jesucristo hace, de lo que Él puede hacer con una persona que se deja llenar de Dios. Yo quiero hoy, hermano, hermana, que me escuchas, que tú tomes la decisión. Hoy tú vas a dejar de ser una casa desierta, vacía. La única manera es llamar y pedir que el Espíritu Santo te llene. A veces nosotros como católicos nos pasamos invocando, Señor, cúbreme con esto, Señor, cúbreme con aquello, y nos ponemos esto, nos ponemos medallas. Sí, todas esas cosas, todos esos sacramentales funcionan. Pero ¿sabes qué? Lo que te protege a ti de las fuerzas del enemigo no está fuera de ti, hermano, hermana, que me escuchas. Está dentro de ti. El único que puede protegerte es la presencia del Dios vivo que mora dentro de ti. Si tú eres un sagrario vivo, si tú eres un tabernáculo vivo, nadie puede entrar a ocupar el lugar que Cristo, que su Espíritu ocupa dentro de ti. Vamos a abrir los ojos, vamos a madurar en la fe. Dile en este momento, vamos a orar. Dile, Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Espíritu Santo, yo quiero comenzar a experimentar tu presencia. Espíritu Santo, yo soy un bautizado, pero yo te he tenido atado dentro de mí. Yo no te he dado la libertad para actuar. Yo he permitido que otras cosas actúen sobre mí. Yo he estado bajo la influencia de otras fuerzas que son ajenas a ti, a tus caminos. Por eso, Espíritu Santo, en este momento, yo quiero que tú seas libre dentro de mí. Pídele, pídele al Espíritu Santo que se mueva dentro de ti. Sí, bautizado, pide que se mueva dentro de ti. Espíritu Santo, toma control. Yo quiero que tú estés en mí, pero no te dejo tomar las riendas de mi vida. No escucho tu voz. Espíritu Santo, en este momento, dile sopla, sopla, ruas de Dios. Llena, llena este corazón. El Espíritu Santo quiere entrar en ti, quiere morar en ti, se quiere mover en ti en este momento. Dile sopla, sopla, ruas de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te libere en este momento. Libérame, Espíritu de Dios. Entra a luz de Cristo. Entra, comienza a iluminar esas realidades oscuras, mis oscuridades, mis ataduras, mis cadenas. Sopla, ruas de Dios en este instante. Libera, rompe cadenas. Toda cadena de brujería, de espiritismo. Cadenas de otras generaciones. Cadenas que hemos traído de nuestros padres. Sopla, ruas de Dios en este momento. Rómpela. Personas que dependen y le pagan a veces mucho más de lo que tienen. A brujos, a charlatanes. En este momento sopla, ruas de Dios. Personas que han puesto sus hijos a merced de toda esta fuerza oscura. Rompe cadenas, Señor, en este momento. Muévete, ruas de Dios. Cadenas de alcoholismo. Cadenas de drogadicción. Cadenas de pornografía, sexualidad desenfrenada. Cadenas de infidelidad. Rompe, libéranos, Señor, en este momento. Relaciones que Tú sabes que no son de Dios. Rompe, sopla, ruas de Dios en este momento. Yo siento en mi corazón que el Señor está rompiendo cadenas, que Él te está desatando. Él quiere que tú puedas levantar tus brazos y alabar al Señor como aquellos jóvenes en el horno. Señor, este fuego devorador va a ser para tu bien. Por eso sopla, ruas de Dios. Llena esta casa. Señor, hemos tratado de preparar esta casa para Ti. Pero solo Tú puedes preparar esta casa a Tu voluntad, a Tu gusto. Llena, llénanos, Señor. Señor, habita cada familia. Habita, Señor, cada matrimonio. Habita, Señor, en el corazón de esta iglesia. Sopla, ruas de Dios. Míranos, Señor. Mira que nos amamos. Echa fuera todo lo que es ajeno, todo lo que no es nuestro. Yo quiero que Tú en este momento, que ya has sido liberado, busques. Tal vez, no te mantengas lejos. Tal vez Tú acabas de tener un trasplante de corazón. Tal vez Tú acabas por primera vez de abrir los ojos y ver la realidad. La realidad de lo que Tú tienes al frente. Pero después de una operación, después de una cirugía, Tú tienes que restablecerte. Tienes que recuperarte. Busca una comunidad. Busca la Escritura. Sigue llenándote. El Señor quiere seguir hablándote. Y sobre todas las cosas, escucha bien. Y con esto nos vamos. No te quedes solo. Satanás es un depredador que busca a los que están solos. Ven. Busca a Tu iglesia. Busca a Tu comunidad. Que Dios los bendiga. Suscríbete. 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 Gracias.